El jugador del Brentford inglés, J. Peleteiro, sufre una lesión en el tobillo que lo obligará a estar de baja a tres meses. Por ello, su mujer, Jessica Bueno, no ha dudado en estar al lado de su marido en estos momentos. De hecho, juntos los hemos podido ver en una fotografía que ha subido el futbolista a su Instagram, donde aparece en el hospital acompañado de su mujer después de ser operado. Desde que se casaron el pasado 6 de junio en Marbella en la finca de la Concepción, marido y mujer han disfrutado de una bonita luna de miel que acabó cuando el jugador tuvo que volver al trabajo. Ahora este contratiempo obligará a Jota a estar unos meses alejado del campo de juego. Un momento inoportuno para la lesión del futbolista, que según ha declarado en una entrevista a la voz de Galicia, habría estado recibiendo ofertas de varios equipos de la Premier. La grave lesión habría provocado que estas negociaciones se estancaran y que Peleteiro vuelva a jugar en el Brentforo.